Bienvenidos a nuestro canal. Si deseas mantenerte informado de las casas en venta en California, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en modesto. La propiedad tiene 3 habitaciones, 2 baños, cochera para dos vehículos, 1,730 pies cuadrados, lote de 6,761 pies cuadrados, año de construcción en 1974. Bienvenido a Kingsworth Stats que ofrece una combinación perfecta de estilo, comodidad y conveniencia. El exterior del ladrillo rojo y la entrada con puerta doble irradian un atractivo atemporal que muestra la calidad y la artesanía. La cocina cuidadosamente diseñada con luz natural, mucho espacio de almacenamiento y un plano de planta fluido hacen que esta casa sea ideal tanto para una vida informal como para el entretenimiento. Chimenea de ladrillos a leña auténtica en la sala de estar principal acompañada de estanterías empotradas. El dormitorio principal cuenta con un fantástico vestidor y un amplio baño privado con mucho espacio en el mostrador. Dos habitaciones para huéspedes más la habitación adicional junto a la entrada se pueden diseñar como un espacio flexible y versátil. Preciosos patios con acceso a callejones y estacionamiento adicional para botes en su patio lateral privado de gran tamaño que ofrece infinitas posibilidades. El gran patio cubierto y ventilado ofrece un lugar tranquilo. El precio de venta es de 498 mil dólares. Para más información al 209-577-2121. Vea al final del video un mapa de la ubicación de la propiedad. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.